¡Cuba! Cuando todo lo que te rodea es la buena vibración Cuando sube, sube y sube como si fueron avión Cuando los americanos se den cuenta de su ero Todos los celebraremos con un traguito de rrrrrrrrrrron ¡Yamán! 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 ¡This is Red Revolution! ¡Rispacto de la Revolución! ¡Cuba Libre! Que nunca se nos olvide ¡Cuba Libre! Los sueños sí se consiguen Cuba libre Que nunca se nos olvide Cuba libre Los sueños sí se consiguen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El espíritu de nuestros antepasados Revolución, pacífica y una canción Esto es lo que necesita la nueva generación Una juventud cansada Aburridos de mentiras Que no nos llevan a nada Así que rey por latinoamericanos Sabor pa'l mundo Hermanos de los unidos We make you want revolution Revolución Revolución Cuba libre Los sueños sí se consiguen When you're speaking about dreams When you're dreaming about dance When you're dancing the music It's no matter where you are Cuba music means freedom going into your ears No matter how you feel It's gonna take away your fear Happiness become a lifestyle And the only thing to do and enjoy And dance in the music flow Like a supernatural power All around the world Breaking, dancing, all the flowers Respect, respect Respect, respect To the Cuban revolution Respect, respect Respect, respect For the barbar revolution Respect, respect Respect, respect ¿Qué es la revolución? enciende ¿Qué es la revolución? Respect, respect Respect, respect People revolution Respect, respect Respect, respect Guaputes Marichives Respect, respect Que Tibetan revolution Respect, respect San Patistam revolution Ready, your revolution Respect, 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 respect